Hola mis niños, ¿listos para la segunda actividad? Pues qué bueno, porque en este día vamos a tener dos actividades. Y estas actividades están relacionadas con Polkle y la línea. Así es que más vale que nos oponemos. Polkle decía que una línea es un punto que había salido a pasear. Y sí que sacó a pasear muchos puntos en muchas de sus obras. Al inicio de su carrera, el dibujo de Polkle era demasiado complejo. Pero con el tiempo, su dibujo se fue volviendo simple e intuitivo. A veces pintaba con la mano izquierda, para liberar de esta manera su creatividad. Al final, terminaba siempre pintando solo la esencia. Pero aunque su obra podría parecer improvisada o de primera intención, su proceso creativo era demasiado complejo. Ya que a veces estudiaba mucho sus obras y las intentaba una y otra vez. Dejando siempre que ciertas manchas y accidentes nutriran su obra. Esta actividad es muy libre, pero es también súper importante porque nos va a ayudar mucho a soltar la mano, a hacer trazos más libres y que vayan por aquí, por allá y no se nos sorprenda con algo que muchas veces no tenemos en la cabeza. Entonces, vamos a usar solamente pintura blanca y negra por el momento. Voy a empezar a mojar con mi pintura blanca. Y voy a poner un poquito de negro, muy poquito porque acuérdense que con el negro es muy invasivo. Entonces, quiero lograr tono gris. Entonces, acuérdense que somos libres. Entonces, podemos manchar aquí, manchar allá. No tenemos que ir siguiendo una dirección ni nada. Poukty nos demuestra que también con solo blanco y negro podemos realizar obras con la misma importancia con la que realizó en sus estudios del color. Siéntanse libres, chicos. A mí me gusta esta textura. Este fondo que hice con estos rayones, pero también ustedes pueden tratar de hacer otras nuevas texturas usando los dedos. La idea es manchar un poco porque este va a ser nuestro fondo. Podemos esperar a que se seque o podemos continuar y ver qué pasa. Esta es una pintura muy rápida. Por lo tanto, yo les aconsejo que pueden intentar hacer varias. ¿Por qué? Porque aquí lo importante es hacer trazos y descubrir formas en nuestros trazos. Entonces, acuérdense, Poukty decía un punto o más bien una línea es un punto que sale a pasear. Entonces, empezamos con un punto y que salga a pasear nuestra línea. Ok, ahora aquí viene lo interesante, es ¿qué veo yo en mi imagen? ¿Qué veo yo en mi garabato? Algo debe de haber. Entonces, Poukty terminaba por... Si ustedes ven otra cosa, está bien. Aquí le voy a poner unos botoncitos. Esta figura está un poquito panzona. Este parece como si fuera un brazo. Entonces, podríamos decir que esto pudiera ser todo. Y ya. Pero si ustedes lo desean, también pueden decorar con otros colores, con los que sean de su elección. Esto es opcional. A lo mejor aquí le voy a poner una camisita de rayas. Eso si ustedes prefieren, usar un poco de color. Si no, ya vimos que blanco y negro resultan muy interesantes. Con la punta de mi pincel estoy haciendo unos cuantos puntos. y sin querer estamos llegando a la abstracción. Vamos a decir, bueno, es una persona. y pues bueno, yo estoy aprovechando para poner solo los colores primarios. Que es el rojo, el amarillo y el azul. Y listo. ¿Qué les parece? ¿Les gustó? Bueno, pues podemos hacer así muchos en un día. Oakley se dice que pintó alrededor de nueve mil a diez mil obras. Eso es mucho trabajo. Pintó todos los días por lo que yo puedo ver. y no solamente una obra, pero ahora vemos también por qué. Entonces, adelante chicos, a pintar. ¿Qué tal chicos? ¿Les gustó la actividad? Sencilla, ¿verdad? Pues entonces los invito a que saquen a pasear esos puntos más seguido y a ver qué va surgiendo más adelante. Yo por lo pronto les muestro cómo quedó el mío al final. ¿Les gusta? A mí sí. Entonces, nos vemos la próxima.